Los billes llegan fáciles, las gatas quedan fascinas, los giles quedan caretas Tu novia es una máquina, me cocina, me lo enrola, me lo besa, le da pa' atrás Con una biker cola, puta queda mamá, sabes que es cero drama Viene con dos amigas, dice que son mi fana, supuestamente sana No sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene trama Yo soy un turro pimpeado, la barba de colorada, la llanta 20 pulgada, acá le damos sin pan Me baja los cambios, como clon hace pan, fuma genética y lo que quiere es pan, pan Lo rompo el lomo, arriba del capo, en la Land Rover siempre con los capos Paseando en la noche, equivando los sapos, de ropa deportiva nunca usamos sacos Lo rompo el lomo, arriba del capo, en la Land Rover siempre con los capos Paseando en la noche, equivando los sapos, de ropa deportiva nunca usamos sacos Viene al piso el cochecito para que se suban solas, todas las lobas de la zona Quieren tirar una historia con los cumbia 420 en de tu reo Me mueve el culo y me le pego, corte bueno Se lo tamo y se spam, hasta abajo le están, mi conjunto short time y una capa, che Acá le damos sin pan, me baja los cambios, como clon hace pan Fuma genética y qué, puta queda mamá, sabes que es cero drama Viene con dos amigas, dice que son mi fana, supuestamente sana No sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene drama Puta queda mamá, sabes que es cero drama Viene con dos amigas, dice que son mi fana, supuestamente sana No sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene drama DJ Tao Session, mándame la location Perro primo, el maquete doce COVID después de las doce De este bilardo Criterium Music Cumbia 420, palo negro RKT 420 Plane Brúspio 420, palo negro Sua Música Gracias.